Ustedes se merecen un buen predicador. Y eso es lo que tendrá. Sálvenme, padre. ¿Admites que eres pecadora y que necesitas un salvador? Definitivamente. Tenemos un plan, ¿no? Claro. ¿Qué clase de predicador eres, viejo? Me he divertido. Debes dejar de pecar. Debes dejar de pecar. Debes dejar de pecar.